Grupo delincuencial Los Blacos serían los responsables del ataque sicarial el 1 de diciembre en Cartago. Preocupación por aumento en menores lesionados con pólvora en la Navidad de 2018. Protestas y preocupación por cinco hogares de abuelos que piden más atención de la Alcaldía. En el bloque regional esperar los detalles de los 200 casos de riñas que se presentaron en el departamento del Quindío. Además, la manipulación irresponsable de pólvora en el país. Gobernación de Caldas pide a contratistas agilizar construcción de 21 instituciones educativas. 16 familias fueron reubicadas al vivir en riesgo por el río Magdalena. Policía Rizaralda entrega balance de su gestión en el 2018 con reducción en casos de homicidio. Secretaría de Salud de Pereira entrega balance de lo que fue la gestión del 2018. Espera en nuestra emisión de hoy cuál es el campeón del torneo para mayores de 53 años en el Club de Casa y Pesca en la Ciudad de Armenia. También los nuevos refuerzos de Deportivo Pereira.